¡Suscríbete! 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 ¡Estamos en terreno mandaloso, Señor! ¡Estamos donde debemos estar! Todos vienen hacia este lugar y quiero tener los ojos bien abiertos. La vieja se encargará de volver a llevar a Rapunzel a la torre. Estás muy seguro de tus palabras. La vieja no quiere quedarse convertida en una anciana hasta el final de sus días. Y por ese motivo, la devolverá. No solo por eso. Ella sabe que si no, la vuelve ahí cerrará a la torre. Seré luego que la enseñe, pero de una forma un poco más dramática. Y Dios sabe, si es que es usted tan malo, que por eso necesita estar solo en el infierno sin que ningún otro dios le haga compañía. Mis hermanos, mis hermanos, ellos están muy ocupados en su reino y no tienen tiempo para mí. Por lo que yo tengo que gobernar a mi modo. No voy a permitir que una flor caiga del puñetero rico sin que le ponga en la voz de Dios y la muerte. Claro, lo comprendo. Pero me pregunto algo. ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta de que una flor encantada ha caído del orinco? Y ya se ha razón, Alex. Ahora que lo dices, se los está siempre pendiente de todo. Y ya hace unos pocos años que cayó en la tierra. ¡Suscríbete al canal!